A mí hace mucha gracia cuando la gente, los que no conocen esta historia o la conocen y te critican por sistema ¡Ah! El nazi desocupa, blanquea con los niños, los abuelos y los animales. Digo, pues sí que llevo años blanqueando, porque lo hago antes de tener desocupa. Ahora vamos a hablar precisamente de esa labor altruista que haces y que pone los pelos de punta. Hemos hablado de lo bueno, pero vamos a hablar de lo malo. ¿Cuál es ese caso en el que tú te has tenido que dominar viendo, cuando has entrado en una casa y has visto situaciones sociales que te has tenido que controlar para no liar una muy gorda y acabar en un calabozo? ¿Qué puedas contar? Es sábado, horario de más emudiencia y hay mucha gente viéndolo. ¿Qué hora? Sábado, ya lo sabes, estamos el sábado, por la noche y es horario de print time. Te lo digo por lo que quieras contar y que puedas contar. He tenido bastantes experiencias negativas donde me he podido jugar la libertad. Voy a explicar el que ya he explicado, no voy a explicar ninguno más porque no... Si te sientes... pasamos a la siguiente pregunta, si te sientes violento. No, 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 te explico el... Es que este programa se caracteriza por hacer preguntas incómodas. No, no, me parece... lo que pasa es que no te podría ahora detallar... O sea, yo te pongo un ejemplo. Cuando vas a un piso y se sale el 90% de los intentos de agresión nuestros han sido... Es así, es que es realidad. Dominicanos y marroquís. Y te sacan un cuchillo o apuñalan a uno de los tuyos y tú estás delante. ¿Así? Sí, o sea, nosotros hemos tenido que hacer un torniquete a uno de los nuestros. Dos veces ya. Sobre todo uno, el último que salió un dominicano en un arcopiso, desde arriba, pilló al chaval por la espalda. La primera apuñalada fue en el cuello, a traición, ¿eh? O sea, lo apuñaló en el cuello, lo apuñaló en la espalda, lo apuñaló en la femoral y en el brazo. Casi se nos muere. El primer guardiurbano... ¿Se salvó, se salvó? Se salvó, porque el primer policía que llegó le hizo un torniquete y sabía. Por eso yo incido tanto en que los policías tenéis que estar muy preparados en él, porque muchas veces sois los primeros que llegáis. Luego en otro estuve presente a Hussein, un árabe, fíjate que me llaman nazi. Yo tengo trabajadores árabes y trabajadores de color. Hussein es un tipo de 2 metros, 160 kilos. Le apuñaló un dominicano de no pesaría más de 50 kilos. Le tiró primero al corazón, puso el antebrazo y le atravesó con tú un estilete. Bueno, el tipo se desangraba. Lo pudimos llevar rápido. Entonces, es muy complicado cuando en una actuación de estas tienes al tío delante. ¿Te contuviste? Ahora es momento de la otra pregunta. Dejémoslo así.